Cuatro paquetes de provincias, cuatro paquetes de provincias Requisita galletas rellenitas, rellena de rica superáctea, cuatro paquetes de provincias Requisita galletas rellenitas, rellena de rica superáctea, cuatro paquetes de provincias Requisita galletas rellenitas, rellena de rica superáctea, tres paquetes de provincias Requisita galletas rellenitas, rellena de rica superáctea Apostolosебования ¡Suena de chino , 11? ¡Sí! Þorn. ¡Sí oyense de chino! ¿Verdad? ¿Dijo de China? ¿Sí? ¿De China? Ay, qué pena. Ay, ay, ay. Perdón. Sí, esos hacks fueron construidos en China. ¿No es eso? ¡Fabulous! 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 ¡Eso está bueno! ¡Fabulous! ¡Fabulous! ¡Así lo ha comido! ¡Fabulous! 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 Yo sé, yo lo he... En la selva hace 40 años, yo lo he comido como así, una pachamanca. ¿Eh? ¿Pachamanca, pero? Sí, está muy bueno, malísimo. Bastante cabrito. Pero no teníamos los ríos en la selva. Eso es el frito que estaba encontrando, ¿sí? Ahí está. ¡Guau! Esto es bueno. No sabía que lo hacían tanto. ¿Ya? No, no sabía que la pachamanca fue algo que hacían... No, es bajo tierra. Esto es diferente. Sí, sí, sí. Yo sé, por el mercado, para aquí. Pero no sabía que fue una cosa que hacían mucho. Como eso. Como eso. ¿Sí? Acá es una tradición. Sí, es increíble. Porque se necesitan piedras como eso que... ¡Guau! 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 No lo veo! Allá está, ¿no? Por acá hay una lámina donde está esto. Dígame gringo peruano, pero no hay gringo. Es peruano. Hay gringo peruano, pues. Usted gringo americano. Muchas gracias. Gringo peruano. Estoy de acuerdo. En el país, por ejemplo, en el país del señor, la gente no consume como el Perú cantidad de medicamentos. En los países desarrollados, lo que la gente consume es vitamina. Por ejemplo, esta línea de vitamina viene de los Estados Unidos. Estados Unidos. Vitamina. Tónico. No está en salario. Señores. Aquí lo que usted tiene que hacer es preocuparse en hacer funcionar bien toda esta máquina. No quiere fracasar sexual. ¡Qué rica sandía! Este es el fracaso sexual de un varón. ¿Por ahí? El fracaso sexual de un varón. Mire este caso de aquí. El viejo es joven. ¿Está por ahí? Este joven. ¿No? Vamos acá. Mire este caso de aquí. Muy claro para la diferencia. No, no escuché exactamente qué dijo, porque dijo unas palabras en antes le gustó a las mujeres y ahora... No, dice que los que este... que si no toman esa vitamina que él está dando, a los hombres le da la enfermedad de la próstata. Sí. Las que no toman, le meten un tubo por dentro del pene. Sí. Y si no, y si vas a hacer eso, si te van a hacer eso, te van a gustar los hombres. ¿Te van a gustar los hombres? Sí. Sí. Estaba eso que estaba pensando teniendo. Sí. Pero, francamente, de un lado, es bueno que toman vitaminas, pero depende. Porque, francamente, si por aquí hay buenas papas y buena comida, no se necesita eso. ¿Ya? Porque, francamente... ¿Crees que es un charlatán, pues? Sí, sí, yo sé. No, pero estoy hablando para aprender, ¿ya? Para hablar, para que tú me digas, no, te equivocas. Pero, francamente, yo veo personas que no están gordos. ¿Ya? Estás agitado, ¿no? ¿Ah? Estás agitado. ¿No? Ah, sí. Por eso no tengo que caminar. Softly, te estaba diciendo, ¿no? Softly. Slowly. No, no veo personas que son gordas. No veo personas de piel que están mal. Oye, en Estados Unidos hay bastante. Sí. Sí. Pero aquí no veo. Está bueno. Buenos días, señor. Buenos días, buenos días. Ah. Desde la mañana. ¿Ya? ¿Y cómo eso? Ellos comen bien. Es como en Francia, en el campo. También ellos comen. Slowly. I know, you were just about to rush off. Una vez luego aек. ¡Viva! Mira, ese río. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mira! Mira, los colores. ¡Guau! Gracias.